¿Cuánto se tarda en autorizar una escuela para que vuelva a la presencialidad una vez enviada la solicitud? Bueno, cada viernes se va a estar notificando a las escuelas que van a regresar. Nosotros a la fecha, como se comentó hace un momento, ya tenemos una solicitud de alrededor de 532. 632, ahorita sigue subiendo el número y ahorita estábamos haciendo un corte. Y bueno, pues se les estaría notificando este próximo viernes a las primeras escuelas que iniciarían. Debo decirles que cada vez que tenemos este tipo de encuentros, más cantidad de directivos y supervisores se suman. Este, ya están listas muchas de nuestras escuelas y bueno, pues eso nos llena a nosotros de mucha emoción. Hay una pregunta recurrente que hasta me la pusieron con asterisco aquí. Dice, fecha del regreso. Pues ya en la fecha de regreso, ya tienen que estar nuestra estructura educativa ya trabajando en las escuelas, preparando las escuelas. Cada escuela tendrá condiciones diferentes. Algunas a lo mejor solamente, como no las han dejado nunca, ocupan una manita de gato muy sencilla. Otras a lo mejor requieren apoyo por parte de su supervisor escolar. A lo mejor otras requieren apoyo del jefe de sector. A lo mejor otras hasta el nivel educativo. Y bueno, precisamente por eso son estos encuentros. Otra de las preguntas, ¿qué pasa si un grupo llega a reportar que ningún alumno quiera acudir de manera presencial? Bueno, el docente con el apoyo de su director deberá convocar a padres de familia para explicar los procedimientos sanitarios que se van a llevar en la escuela. A fin de informar y dar confianza sobre el manejo preventivo en el plantel. Se debe de subrayar la importancia de las clases presenciales para el desarrollo integral del estudiante. Pregunta 15. ¿Existe alguna responsabilidad hacia la escuela si aún no está en condiciones para regresar? La escuela, el directivo, deberá informar a su supervisor escolar la situación específica que le impida regresar para el acompañamiento en la gestión que requiera y el seguimiento del proceso hasta su reincorporación a la presencialidad total de su personal que deberá de ser a más tardar el 7 de febrero. 16. Tomando en cuenta que a partir del 7 de febrero de 2022, la Secretaría de Educación de Tamaulipas requiere a todas las escuelas de forma presencial y hasta el fin del ciclo escolar nos preguntan, ¿las jornadas con alumnos serán de 4 horas o irán aumentando a la jornada normal? Bueno, el objetivo es alcanzar la jornada regular, esto aplica especialmente para el nivel de secundarias. Dichas actualizaciones se van a informar oportunamente a través de la estructura, ya que el Comité Técnico para el Seguimiento de la Estrategia del Regreso a Clases Presenciales sigue monitoreando y la ampliación horaria será considerada una vez que no cause riesgo para las comunidades educativas.